Federico Ferrini, ¿hubo química en la cancha? A pesar del primer partido hubo, hubo, pero bueno, nos faltan muchísimo, recién nos faltan 25 días para empezar el torneo. Recién el primer partido, obviamente, nos falta muchísimo. La verdad es que nos salió mejor lo que esperaba. Justamente por eso, primer partido, venían de laburar en lo físico, bastante intenso, pero era importante ver y medirse con un equipo que, bueno, va a jugar federal para ver cómo se está conformando este equipo. Sí, obviamente nos sentimos de piernas muy duros todavía, de básquet nos faltan muchísimo, porque recién el primer partido está bien, que lo bueno es que tenemos los dos americanos desde el principio, eso es un club aparte, pero bueno, como te decía recién, tenemos que seguir así, entrenando, más que nada la parte física, porque esta es la base de todo el campeonato. Así que primero la parte física, después vamos a ver cómo nos llevamos a entrar en la cancha. Siempre por ahí es un poquito difícil, lleva un proceso de adaptarse a un equipo, pero, ¿qué pasa cuando es un equipo que se conforma en su totalidad de nuevo como petrolero? Sí, siempre es un desafío nuevo, es un equipo que somos los seis mayores, somos prácticamente nuevos. Bueno, por suerte Cedric jugó una temporada acá, sabe cómo es el ambiente, sabe cómo es el club. Bueno, nosotros lo estamos conociendo de a poco, y no lo estamos conociendo de a poco, tanto al técnico, al cuarto técnico, como entre nosotros. Pero bueno, por suerte tenemos un grupo muy bueno, gente muy buena, muy trabajadora, y eso va a ayudar a que mejoremos rápidamente. No te quiero meter en un compromiso, pero ¿qué sabías de Petro antes de venir? Mirá, yo tuve la oportunidad de venir cuando mi viejo jugaba acá, vine a visitarlo, creo que estuve una semana, pero tenía 10 años, o sea, y es mucho más, pero sí, sabía de la gente que acompaña mucho, el equipo de la ciudad. Bueno, sé que tienen muchas ganas de estar un escalón más arriba por el tema que hablamos antes, ya lo hablamos con los dirigentes, pero bueno, esto hay que ir de paso a paso, como se dice. Felicitaciones por el partido. Bueno, muchas gracias.